Pese a que el lunes 26 de febrero era el día señalado para el inicio de clases cuando se comunicó el calendario escolar ciclo lectivo 2024, así estuvieron las aulas en el día de hoy. En la gran mayoría de los colegios de Rosario, salvo algunos privados, que sí comenzaron con sus actividades, pero por el enojo y el paro y movilización de los docentes públicos y privados, en Rosario, en su gran mayoría, los chicos no estuvieron en las aulas, salvo y el conflicto, ¿hacia dónde escala? ¿Cómo estás? Contanos. Son 48 horas de paro, hoy fue el primer día con movilización en la ciudad de Santa Fe, según los gremios fue una de las más contundentes de los últimos años, mañana tampoco habrá clases, así que los chicos hasta el miércoles la mayoría no van a comenzar. Según Cetera, el 80% de los docentes adhirieron en todo el país, fue un paro contundente y mañana va a ser la reunión convocada por el Gobierno Nacional, por el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo a nivel nacional, pero no una reunión paritaria, que era lo que denunciaban los propios docentes y el gremio Cetera. ¿Qué es lo que pasa en la provincia de Santa Fe? Bueno, es muy probable que a finales de esta semana los convoquen a una nueva reunión paritaria, pero desde el Gobierno Provincial están diciendo que no va a haber oferta salarial, que la oferta salarial es la del 7%, que en realidad lo que señalan desde el Gobierno Provincial es que en la gestión Puyaro, en los primeros tres meses, el aumento es del 43,6%, porque en realidad están pagando el acuerdo paritario y la cláusula gatillo a la que se llegó durante el Gobierno de Perotti, pero lo que dicen desde el Gobierno Provincial es que le está pagando esta nueva gestión. Ese 7% no va a variar, es para todos los estatales, es lo que señalan, los van a convocar a una nueva reunión, pero claro, el enojo de los docentes continúa. ¿Qué es lo que señalan también desde el Gobierno Provincial? Que si aumentan los recursos provinciales, ahí en marzo o en abril podría haber una oferta y un nuevo aumento, pero que se va a ir viendo mes a mes por la situación que pasa el país. Sí, es lo que contamos la semana pasada, ¿no? El cambio de paradigma de ya no aumentar por inflación y sí aumentar por recursos. Los docentes, Almu, lo ponen en términos económicos y dicen, si nosotros perdemos el Fondo de Incentivo Docente del Estado Nacional, que son cerca de 28.000 pesos, si me quieren aumentar 21.000 pesos, que eso es lo que ellos consideran corresponde a ese 7%, estamos perdiendo dinero. O sea, presentada así la ecuación a los docentes no les da de ningún modo, ¿no? Claro, lo que señalan los docentes es que al final la oferta paritaria es el menos 3%. ¿Por qué? Porque al sacar al Gobierno Nacional el FONID y la hora 25 están ganando menos dinero que el año pasado. O sea, que no hay un incremento a pesar de la inflación. Esa es la queja principal de los docentes, por eso la gran adhesión al paro que ha habido en este primer día. Bueno, uno no sabe entonces hasta dónde irá el conflicto, ¿no? Porque si vos decís que lo que trasciende es que la provincia no va a presentar una nueva oferta y los gremios se muestran intransigentes, esto puede llegar a tener otra vez algún tipo de conflicto y paro para la próxima semana, ¿no? Claro, la provincia dice que no está en condiciones de pagar más, que está aumentando, o sea, ofertando, según los recursos que tienen en este momento, las posibilidades y los fondos que hay para poder incrementar los salarios estatales, que no es solamente para los docentes, es para todos. Por eso veremos qué es lo que pasa y también qué ocurre mañana en la reunión a nivel nacional del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo. Bueno, escuchen, ¿eh? Porque hoy en Santa Fe se dio esta movilización, hubo gente de Rosario, muchos docentes. Escuchen lo enojados que están los representantes de los gremios de los maestros. Sin duda estamos ante el paro más contundente de los últimos 15 años. Nosotros hemos registrado cerca de 7 u 8 escuelas que estaban trabajando, pero lo que nos llamó la atención fue que a partir del viernes la enorme cantidad de colegios ya notificaban a las familias que empiezan las clases del miércoles. Hemos hablado con las cámaras empleadoras, de hecho, y nos han transmitido también esta preocupación que tienen ellos en función de los recortes de subsidios que van a venir en función de que el Estado se va achicando y obviamente que el recorte de subsidios termine impactando en la economía de la escuela, no tanto por lo que la escuela recibe, sino porque se lo tienen que meter los padres, y ahí es donde se empieza a generar el círculo perverso donde los papás dejan de pagar y empiezan a perder posibilidades de ver a sus hijos en la escuela. Así que realmente creo que es una preocupación compartida, además de que después de muchos años estamos discutiendo una paritaria en la cual los docentes pierden siempre. Si uno toma solamente el mes de marzo, la propuesta del gobierno de la provincia de Santa Fe, del 7% al mes de diciembre, son 21.000 pesos. Y lo que va a recortar el gobierno nacional en el mismo término es de 29.000. O sea, estamos discutiendo 8.000 pesos de menos. O sea, me parece que eso es lo que ha generado también esta adhesión. O sea, está lleno de gente de Rosario, vinieron 7 u 8 colectivos de Rosario solamente de Sado. Es muchísimo, es histórico en muchos aspectos, pero también marca un clima de época, ¿no? Se evita con una propuesta salarial que pueda ser tratada. Creo que si el gobierno no la hizo, no la va a hacer, porque la verdad es que lo único que hemos escuchado en el día de hoy fueron declaraciones como la del ministro Bastía que dice que hay que discutir el 33% de ausentismo. Cuando el ausentismo, la docencia es del 10%, el 33% sobre los reemplazos. Pero si el ministro del gobierno de la provincia no sabe de qué se trata el presupuesto educativo que maneja, imagínate lo lejos que estamos de poder llegar a un acuerdo. 100% de acatamiento, una movilización masiva, lo que fue una votación masiva también. 33.000 docentes que han votado. Creo que es el mensaje, ¿no? Y creo que el gobierno tiene que leer este mensaje. Un mensaje que expresa el malestar que tenemos porque el gobierno mintió. Intentó hacer creer que la propuesta era del 43,4% y en verdad es del 7%. Es de 21.000 pesos. En un docente que va a perder 28.700 por incentivo. O sea que vamos a cobrar menos. En consecuencia, eso explica esta plaza llena, eso explica el 100% de adhesión, eso explica el malestar que tenemos las docentes. Y creo que el gobierno de la provincia tiene que leer esto y tiene que convocar a una nueva paritaria. Y en esa nueva paritaria tiene que presentar una propuesta y esa propuesta tiene que ir en línea con lo que nosotros venimos planteando. Hay que saldar la deuda 2023.